Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan pegándola como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos interos, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que no no digas, vas a ser mía Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún bajo como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón, te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta Son sin todita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron Ya le gusto y a mí me gusta Música Música Me queda un por ciento Música Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Te he mandado los mensajes, siguen todos ahí Guau Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho tú y te me metí Baby, ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que ya a mí me encendía Jugando contigo como si pasara el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies rogándote En el tequila ahogándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las morritas aceptiándome Que donde la he pedado hoy pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Y salió perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Y el compa va a poner Safánate Lo que luego empapate De mi cuerpo moja Que usted sabe en el bien Monta aquí Que lo que es mi bebé En el merced Las estrellas en el techo Y hasta el dar se fue Pero sabes tú Que esta noche estás pa' mí Entre patas Encima en mi Mándalo Y paso por ti Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco Y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se que va a mi lado Y dijo que como enamorado Ella fuma Ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta Se ve en su cara lujosa Tiene novio Y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo Chocan y chocan Se junta en la boca Lo lega en la orca Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer 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 Y te movías muy bien, muy bien Y ese infierno es el olor de Chanel Estamos mil grados para en que Está buena y de cago bonita Le pone música y solita se excita Que la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá Saben de mamás La caben pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Bumbia que fuga Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Ella en mi cama Nena, creo que te llamas En tu esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Poquitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami ma Desafáñate lo que lo empapate De mi cuerpo mojate usted sabe nervios montate Que es lo que mi bebé no me sabe Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Y el yank es el remix Lo hicimos ayer 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.